¿Dónde vamos Brandon? No, yo lo que tanteo, venimos como por la Francisco Villa ¿Pero a dónde vamos? Ah, no, ni más, no sé ¿No te das ni una idea? No, estoy derrotado Aquí tenemos secuestrado al Brandon Ahí viene su señora y su niña Vamos a ir a un lugar muy lejano A ver si no se desespera el Brandon A ver si aguanta todo el camino así, con los ojos vendados Que convenga la sorpresa, si no que chiste, ¿no? Dice el de la gasolinera que todavía alcanza a correr el Brandon Aquí lo traemos Al bungee Ahí Llevo 0, 1, 1, 0 Zelo, 1, 1, 0 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!